El 24 de marzo me atacaron saliendo del Ban Reserva en la restauración y es la hora todavía que el Ban Reserva alega que yo tengo que pagarle el dinero que utilizaron de mi tarjeta de crédito y unos dólares y me tiene bloqueada y no me han resuelto. Yo tengo dos meses que no he podido cobrar y todavía estoy aquí cogiendo alusión con la policía porque el Ban Reserva tuve que hasta poner una abogada para poder ver si ellos me debloquean para yo poder cobrar mi dinero. Narrame cómo pasó el atraco en ese momento. Yo venía cruzando en la esquina y para cruzar al Parque Duarte y se tiró un tipo de una pasola, una pasola blanca y me pidió que le entregaran la cartera. Ahí yo traía el 25 mil pesos, un celular Sansón 22 blanco y las tarjetas de crédito. ¿Qué te han dicho las autoridades entonces? No, hasta el momento no me han podido dar con el celular. ¿A qué hora sucedió eso? A las 3, más o menos a las 3 y media de la tarde. ¿Cuántos eran ellos? Sí, eran dos muchachos. Yo solo me pude identificar el de atrás, el de adelante no llegamos a verlo. Catherine, entonces dime cuál es tu preocupación ahora mismo, qué es lo que está pasando. El Ban Reserva me tiene bloqueada, no me deja ni siquiera cobrar y yo tengo que cobrar mi dinero porque yo debo en otro banco. Tengo que resolver mi vida porque tengo que comprar leche a mis hijos y pagar tarjeta de crédito y no he podido resolverlo. O sea, el dinero era para pagarlo en el banco. Exactamente. ¿Tú tienes algún tipo de sospecha de qué pudo hacerlo tomando en cuenta de qué te lo pudo? No, ya reconocemos al muchacho, ya la orden de arresto está lista, pero ellos no han podido hablar con él. ¿Qué tú le pides entonces a las autoridades? Que por favor que lo agarren para que me puedan resolver. ¿Dónde murió eso? Ahí cruzando en la restauración. ¿Pero el nombre tuyo? Catherine también. ¿Catherine, y repite la cantidad? 35 mil pesos y vienen en la cartera. ¿Y qué más? Y un Samsung van 22 blancos y las tarjetas de crédito. ¿Dónde fue hacia atrás? En la restauración. ¡Gracias!